Esta es la parte de frente del Museo del Ojo Su base Aquí, Paulita, ven en filmar Ah, estás filmando también Ahí está un culebrón ¿Qué? Una culebra Una serpiente ¿Cómo es el zoom aquí? Acá tienes arriba Esas luces Es todo muy bueno Es lindísimo Parece lindo Parece lindo